Frank Merrick nació en la Ciudad de México el 01 de agosto de 1981. A los 11 años de edad se mudó a la ciudad de Veracruz, donde pronto comenzaría con su profesión artística. Su debut en pantalla chica fue en el año 2002 en el programa La Jalada, producido por TV Azteca. La Jalada, Veracruz, donde condujo y realizó varias entrevistas a personalidades de la televisión, aunque dicho programa únicamente era transmitido en el estado de Veracruz. Ese mismo año, tras aprobar el examen de ingreso para la carrera de actuación en el CEFAC, la actriz regresaría a la Ciudad de México para consolidarse en el mundo del espectáculo. El primer protagónico que tuvo con TV Azteca fue en el programa infantil de Cibercoates, 2004, donde daba vida a una guardiana de la Tierra que utilizaba sus poderes para defender nuestro planeta de amenazas. Posteriormente ingresó al elenco de La Otra Mitad del Sol, donde compartió créditos con Annette, Mitchell, Demian Vichir y Ari Telg, donde le daba vida a una joven estudiante que se encontraba enamorada de su profesor, Demian Vichir, y llevaría su romance hasta las últimas consecuencias con tal de separar a los protagonistas. Su regreso a la conducción fue durante el programa Tempranito producido por Alejandro Romero donde volvió a compartir créditos con Annette Mischel, Aileen Mujica, Betty Montreux y Daniel Bisoño, con quien sostuvo una relación sentimental por más de tres años. Una vez más la actriz demostró su capacidad artística incursionando en el teatro donde apareció en la puesta en escena de El Tenorio Cómico, producida por Alejandro, suco Los Masca Brothers. En dicha puesta alternaba el personaje principal con Annette Mischel. Posteriormente y tras la aceptación del público, Fran protagonizó la puesta en escena A Oscuras Me Da Risa, también producida por Alejandro Chu, con el mismo elenco del Tenorio Cómico. Fran tuvo que abandonar la obra por motivos personales, que nunca fueron revelados, pero suponen que fue por el rompimiento de la relación que sostenía con Daniel Bisoño. En 2009 apareció como actriz invitada en la telenovela Pobre Rico Pobre, protagonizada por Víctor García, Héctor Arredondo y Cintia Vázquez. En el 2010 dio vida al personaje protagónico del programa Asgard, donde interpretaba a una hada, llamada Laia. El programa era una especie de remake del legendario programa español El Juego de la Oca. Ese mismo año dio vida a la bella durmiente en una producción de Azteca Teatro, producida por Lupita Sandoval donde compartió créditos con Lambda García. La guapa actriz no pudo terminar el contrato con Lupita Sandoval, ya que formó parte del elenco a principios del 2011 de la serie A Corazón Abierto, interpretando a la doctora Cristina Solórzano. Y dichas grabaciones fueron realizadas en Colombia, bajo la adaptación y dirección de Quintanilla. Actualmente mantiene desde inicios del 2012 una relación amorosa con el ex académico Raúl Sandoval, luego de constantes fracasos amorosos como el que sostuvo con Leonardo García entre otros. La última aparición de la actriz ha sido en la novela que actualmente ocupa el horario estelar en TV Azteca, Lo Rey, donde comparte créditos con el mismo Leonardo García, y su actual pareja Raúl Sandoval. En septiembre de 2014, Fran Meric y Raúl Sandoval contrajeron matrimonio en una ceremonia privada realizada en Tepoztlán, Morelos.